...y mi juego, vale, ahora voy a dirigir mi equipo, vale, ahora voy a acceder al equipo en cada pista de baloncesto, vale como veis, el balón puesto en cada pista de baloncesto, vale, es poco consciente, hay que ir, que salga y te gana pero, el que tiene el balón de baloncesto, no puede ni agotar con él, ni la botella, ni nada, solamente se puede agotar por medio de paso y si te toman con el balón en la cara, la tiene aquí pero a esta no, no, a esta no tira si te puedo echar un poco de miedo ponte ahi entre las dos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 5, 6 5, 6, 2, 5, 4, 5, 6, 3, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 3 5, 6, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6 La mano no había dicho, a cada uno. ¿Dónde a dónde? ¿Dónde a dónde? ¡Los, dos! ¡Claro! ¡Estos Marísos! ¡Vamos! Alec, es que estés desde el primer día. Aquí no. Piensa lo que quieras. Si te pones en medio, lo tengo aquí. 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 A ver, si te hace mucha molestia, ¿no? Pero tampoco lo veo. No, no, pero si yo lo que te digo es que se está desde el principio de curso. Yo estoy aquí. Con la vida, ¿no? Alec, que si quieres, trasladen esto. Venga, yo lo quiero allí. Venga. ¿El qué? No, mira, ahí lo tienes. Toma, venga, trasladando todo. Vamos a ver esto allí. No te preocupes por las llaves y el móvil, aquel que no son míos. ¿Hasta ahí? Pues no. No te preocupes. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ale!